Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano. Bueno, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es martes, martes 28 de febrero año 2023, último día del segundo mes del año. Aquí estamos, como siempre, comenzando la semana en compañía de Edmundo, Ledesma y Guerra. Un lunes y marrón, Freddy. Sí. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bien, mire, lo veo así muy alegre, sonriente y jovial, como expresando satisfacción. Pero para nada, pero para nada. No. Yo me imagino que usted me está hablando del discurso del presidente. No se me adelanta el mundo. Ah, bueno, pues. Bueno, porque ese es el gran acontecimiento de esta semana. Pero espérense, recuérdese que venimos de un fin de semana largo. Así es, así es. Entonces, en el fin de semana largo, se descansa. Sí. Bueno, yo la pasé bien. Yo descansé sábado, después de las 10 de la mañana. Usted sabe que en la mañana hay que ir a sábado de las super 7. Me tomé un buen descanso el domingo y vine a laborar ayer temprano. La cobertura especial que había hace de media. Ok, bueno, pues. Pero yo siempre que estoy trabajando, me siento bien. La jornada. En la comunicación yo siempre estoy. La jornada mía y suya parece que coincidió. La de usted fue más larga, don Freddy. Sí. Porque yo pasé para allá, para los estudios de la super 7 y los dejé. Lo seguí oyendo por la radio. Ya, ya, ya. Pero nada, aquí estamos. Como pienso que el tema obligado de hoy, y lo será durante varios días, es el contenido del discurso del presidente Luis Abinader ayer ante la matrícula del Congreso Nacional y con una concurrencia muy refinada, comenzando con los legisladores, los invitados especiales, la gente del presidente, el cuerpo diplomático, en fin. Una actividad que ocupó la atención no solo de los medios de comunicación, sino de una buena parte del país. Fue la tercera comparecencia de esta naturaleza del presidente Luis Abinader en su periodo constitucional y pienso que fue un discurso interesante, un tanto largo, pero lleno de mucho optimismo del presidente que parece, lució entusiasmado con lo que ha hecho. Inició su discurso así mismo, con esas expresiones en el tono de que la República Dominicana que tenemos hoy no es la misma que encontramos al inicio de nuestro gobierno. El país ha cambiado, y ha cambiado para bien, y inmediatamente comenzó a mencionar algunas de las cosas que él está satisfecho y el país debe estarlo también, comenzando por los números que presenta la economía de República Dominicana, colocada en la séptima de la región, y es un reconocimiento a tres instituciones importantes del país, como es el Banco de Reserva, la refinería dominicana de petróleo y la planta generadora de energía Punta Catalina. El presidente se ancló en un primer esfuerzo de su discurso en ese panorama, para luego ir detallando por renglones sectorizados lo que ha sido su trabajo durante todo lo que lleva como presidente, enfatizando que, dándole continuidad a Estado, el gobierno ha inaugurado centenares de obras que fueron iniciadas en anteriores gobiernos y terminadas en este. Yo pienso que en eso le dio un voto de reconocimiento a los pasados gobiernos. Don Freddy, mire, ¿por cuál empiezo? Yo no sé ni cómo empezó, fue tan largo el discurso que llegó, yo nada más me recuerdo como del 10% de todo lo que habló, un discurso que duró casi tres horas y terminó hasta ronco. Pero yo, lo primero, la economía. Sí, la economía no es que está mal. El Banco Central ha manejado con destreza, como siempre. Las reservas internacionales están altas, básicamente por la cantidad de remesas que ha venido. Bueno, la zona franca hay que reconocerlo también. Y la inversión extranjera directa, que hace tiempo que esas son realidades de la República Dominicana. Ahora bien, por ejemplo, ¿cuál fue el crecimiento económico de la economía dominicana? Bueno, en el 2007, un 4.7%, en el 2009, en el, perdón, en el 2021, un 4.7%, en el 2022, un 4.9%. Nada extraordinario. La inflación, 8.5% en el 21 y en el 2022, un 7.83%. El doble de la meta de inflación, o sea, no ha habido un milagro económico. Ha habido un manejo adecuado, dadas las circunstancias de la realidad mundial. Pero no hay un milagro económico. Buen manejo. Nada porque van a gloriarse. Porque además hemos tenido una entrada extraordinaria, especialmente de la remesa. Eso es por un lado. Por otro lado, la construcción. No, que el gobierno no tiene nada que van a gloriarse de la construcción, no, Freddy. ¿Por qué yo digo eso? Miren. Primero, vi una pena que no me llegó, incluso la pedí que me llegara, una relación de inversión pública en infraestructura versus préstamos. Incluso Hipólito Mejía tiene una relación de préstamos recibidos versus inversión pública positiva. Es decir, hay una inversión superior en infraestructura respecto a lo que se tomó prestado. Lo mismo con Leónel Fernández, lo mismo con Danilo Medina. Este, este ha invertido apenas 5 mil millones de dólares en infraestructura y el incremento de la deuda neta es como de 12 mil millones de dólares. Hablo neta porque lo bruto es superior, pero hay una amortización. La neta, la neta es más del doble, más del 100% de lo que se ha invertido en infraestructura. Pero aparte de eso, no solamente que se invierte en infraestructura, sino que se invierte en infraestructura de calidad. ¿En qué se ha invertido? La gran parte de esa inversión, un parquecito, una callecita, cosas intrascendentes que no tienen un impacto real en una comunidad o en la economía. La más importante fue la finalización de de la circunvalación de Asua. Pero hay un rezago impresionante en el presupuesto, en la inversión. Luego, por ejemplo, ¿para qué hacer un ministerio de la vivienda? para remozar casita de tabla. Casita de tabla. Entonces, me dicen, me dicen, bueno, nosotros hemos construido una cantidad X de vivienda superior a la que construyó el PLD. No, es que usted no puede comprarlo con el PLD, porque el PLD no hizo esa promesa. O sea, el programa de gobierno del PLD nunca prometió una cantidad X de vivienda. Por ejemplo, el Danilo Medina prometió una cantidad X de escuelas. Entonces, usted lo critica a Danilo Medina en base a lo que es su programa de gobierno, lo que él prometió. Yo sí puedo criticar a este gobierno porque prometió 44.000 escuelas, digo, viviendas, y ha construido 300 y pico. Porque la 2.000 no es vivienda de proyectos de cemento bien concebido, no, no. Es sumando toda la tablita que pintó. Que, por cierto, hay un... Entonces, construir, construir, remozar o arreglar viviendas de madera para eso fue que se hizo un ministerio de la vivienda. Ese por un lado. Por otro lado. Por otro lado. No me habló de corrupción. Me extrañó eso que no me habló de corrupción. Eso ya es la parte política. No quiero pelear con el PLD porque tengo que asociar. Pero mire, en eso, en la parte de la corrupción, yo tengo una observación porque es cierto, él no tocó el tema de la corrupción, pero sin embargo, yo pienso, mundo, para ser justo, uno tiene que decir que el presidente Rabinader ha sido coherente con el tema de la corrupción. Fíjese que él, en el primer año de su gobierno, él separó de los cargos cerca de 10 funcionarios entre alto, medio e intermedio por asuntos de corrupción y lo sometió. No, hay uno sometido, don Freddy. ¿Eh? Hay uno sometido. No hay más. El de la bola 8, el de la bola 13. Bueno, pero hizo el esfuerzo y se paga a los funcionarios, más de uno y funcionarios importantes. Encaminó el asunto al Ministerio Público, a los funcionarios corruptos del pasado gobierno. Pero además, uno tiene que admitir en que en este gobierno ha habido menos corrupción que en el otro, aunque la corrupción se detapa y después que los gobiernos terminan. Pero, a simple vista, usted ha visto que el presidente está un tanto vigilante con sus funcionarios. Le compro eso, es cierto. Sí. Mire. Gracias, gracias a muchos. No, porque lo que está bien, está bien. No sé por eso. Hay tan muchas, como dicen por ahí, como dijo ayer Carlos del Pozo, en una de sus exposiciones, no hay nada, un gobierno que lo haya hecho tan mal que no tenga algo bueno. Ni un gobierno que lo haya hecho tan bien que no tenga algo malo. Sí. Y evidentemente, este gobierno tiene luces y sombras. Mire, con respecto, uno de los problemas, uno de los temas que más inquietan a la población dominicana es el tema haitiano. Bueno, el presidente dijo, pidió que no se politice el tema haitiano, que se trate como un tema país, que los políticos no utilicen el tema para sacar ventaja política. y yo estoy de acuerdo con eso. Pero, ¿qué pasa? Es que todo el mundo estaba de acuerdo con usted, señor presidente. Cada vez que usted fue a un cóncalado internacional y habló del tema y dijo que la República Dominicana no tiene la culpa de la situación de Haití, que la República Dominicana no es la solución del tema haitiano, y convocó a la comunidad internacional para que intervenga y todo el mundo aplaudió eso. El único que en un momento dado desentonó y el país entero lo que yo iba fue a ver Martínez y se tuvo que callar con eso. Ahora, yo siempre dije de manera reiterada aquí mismo sentado en esta misma silla, mire, no es hablar, son hechos. No es hablar, son hechos. Y hablaba de manera reiterada, bueno, de que ahí está el tema de la migración ilegal, el tema de la ley 80-20 que no se cumple, el tema de los hospitales, pero lo que ha puesto no a los políticos, sino a la sociedad dominicana entera en sus contras, señor presidente, fue el proyecto de trata que usted depositó de manera subrecticia el 12 de enero, que es una total incoherencia, una total negación lo que estipula ese proyecto a lo que ha sido su discurso. entonces, el que ha sido incoherente o el que ha manejado políticamente, eso es usted. Pero aparte de eso, está el lío en la frontera con la construcción de la malla de la guerra, que ahora le han regalado o se pretende regalar 840 metros, 840 mil metros Haití, con la construcción, porque la construcción debió de ocupar ese espacio donde está esa zona protegida, y entonces lo están cortando para regalarle todo ese espacio. Entonces, el que está regalando soberanía a nivel de territorio y el que está a través de una ley quitándole soberanía a las decisiones del Estado, es usted, presidente. Entonces, y además usted tiene, y usted lo sabe, como cinco funcionarios que son haitianos. Entonces, quítalo. Para que entonces la población se ponga de su lado. Esa parte también se la compra a usted, presidente. En eso no ha sido coherente. Él tiene una posición pública y un grupo de su equipo tiene otra posición. Él públicamente defiende una cosa y subletitivamente manda un proyecto de ley que está contra lo que él dice y enervola sobre Haití. Proyecto de la trata de personas. Entonces, eso le da un una zona turbia a su posición y eso no me gusta. ¿Qué me gustó del discurso sobre lo de Haití? Que él llamó a la colectividad nacional a un pacto para unificar criterios sobre la crisis haitiana que le hace daño al país. No es la primera vez que él hace ese llamado a un pacto. ya lo hizo dentro del diálogo del CES lo hizo hace un año quizá un poquito más y la comunidad política no le compró el llamado entiendo que ahora tampoco le va a comprar porque el presidente tiene una dualidad de posición entonces esa parte aunque fue la más aplaudida de su discurso esa parte queda como en una nebulosa ahora yo le voy a decir porque ya le hablé de lo que me gustó del discurso ahora yo le voy a hablar de lo que no me gustó ok el presidente habló del éxito del censo nacional que se hizo el año pasado aquí en el país y el presidente no fue sincero porque sabe muy bien y su equipo también que ese censo no fue exitoso que fue un tollo que fue un 4 mil millones de pesos que se ataron en forma burda entonces esa parte no estuvo bien el presidente el presidente se refirió a la autopista de Lamba la autopista Santiago Puerto Plata que fue la primera obra que él anunció cuando llegó al poder y hasta dio un primer picazo entonces ahí el presidente tiene una doble posición porque si él dio un primer picazo y anunció esa obra esa obra debió tener un diseño y dice ahora acabamos de recibir el diseño del autopista o sea que él dio un primer picazo y anunció esa obra y no tenía diseño y que dentro de 45 días se va a licitar el presidente sabe que eso no es verdad el presidente sabe que el diseño de eso no está hecho y el presidente sabe que la licitación tampoco está preparada y que esa carretera en este periodo de gobierno esa carretera no se va a hacer y tampoco es factible lo que él dijo sin peaje sombra a menos que no la haga el Estado si la hace el Estado puede ser que no tenga peaje sombra pero si es la inversión extranjera eso es de orden un peaje sombra y finalmente no me gustó y fue de muy mal gusto y desagrado para mí cuando el presidente se refirió a la comisión de asesoría de la reforma policial donde estaban un grupo de gente incluyendo un español que saben poco de policía y que no han hecho una pulgada de esas reformas que el presidente está en tocacarea y esa gente que él presentó ahí y lo puso hasta que se pusieran de pie esa gente mira con desprecio esa institución y mira con desprecio a los policías uniformados y no quiere trabajar con esa gente ni ha hecho nada para que eso progrese sin embargo el presidente lo decide como un logro sabiendo él que eso tampoco es logro no solamente eso don Freddy sino que dijo que la delincuencia ha bajado un 45% pero en el 2022 don Freddy pero en el 2022 ese era el tema en el 2022 el tema era la delincuencia pero a pesar pero las encuestas todo lo dice pero oye pero la semana pasada se 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 publicó la encuesta se de media y que dice la encuesta se de media porque la principal preocupación de la gente es la delincuencia la delincuencia a pesar de que yo reconozco que hace como un mes y medio que las cosas se han calmado un poquito como que la gente está asustada por el tema de la delincuencia y el tema de la policía precisamente la policía y la delincuencia cuando usted lo suma eso le da inseguridad ciudadana otro tema don Freddy él habló de Punta Catalina lo primero es que si Punta Catalina es tan eficiente por ejemplo porque usted quiere hacer un fideicomiso para repartir los beneficios uno dos yo no sé en la última licitación que se hizo de la compra de carbón si se hizo adecuadamente si se hizo en un término que es de administración que se llama justo a tiempo importante eso justo a tiempo quizás ahora ahora recordemos que León que ahora es superintendente de banco por no hacer la licitación a tiempo hizo que el gobierno el país perdiera más de 50 millones de dólares pero además Jaime Aristides Cuder aclara que cuando él administraba Punta Catalina Punta Catalina producía más de 500 megawatts y que ahora se están produciendo apenas unos 250 alrededor del 50% de lo que se estaba produciendo cuando él estaba administrando lo que implica que sigue habiendo ineficiencia en la administración de Punta Catalina y finalizo Don Freddy con el chiste que él hizo que uno piensa o que realmente él no es economista o que piensa que en el país no hay economista hay gente que sabe pensar sobre eso o de que todo el país son unos tontos el tema del index el index el index del pollo hay que comparar lo que se compraba con el salario mínimo en el 2011 con el 2023 han pasado 12 años siempre las comparaciones se hacen con el año anterior pero hoy no 10 años pero hoy han pasado 12 años entonces que quiere decir eso que si ahora el salario tiene mayor capacidad de compra bueno por eso atribuye eso al PLD no a usted porque el PLD fue que hizo entonces que como mantuvo desde el 2011 hasta el 2019 cuando ya viene el problema de la de la pandemia desde el 2011 hasta el 2019 mantuvo estabilidad macroeconómica con crecimiento económico una 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 inflación que no pasaba de un 5% y un crecimiento que siempre estuvo por encima del 5% entonces eso quiere decir que en ese periodo entonces el mérito del PLD básicamente de Danilo Medina fue que se logró que el salario fuese adquiriendo capacidad de compra porque eso no fue lo que pasó don Freddy dos segundos entre el 2020 y el 2019 que a pesar de un salario un incremento del salario importante al poco tiempo la inflación se lo tragó porque la inflación acumulada del 2020 al 2022 supera el 20% entonces el salario ha perdido capacidad de compra la inflación ha sido terrible por eso que la gente según la encuesta de CD Media la segunda preocupación de la gente es el costo de la vida y la canasta familiar mundo con el permiso suyo de nuestro televidente tenemos que hacer una pausa para ver unos comerciales pero el tema del discurso lo vamos a seguir tocando porque tiene mucha arita por donde cortar y sea en el programa de hoy de mañana todos estos días vamos a estar con el tema del discurso ya regresamos Música Música Música